Al despertar el sol y su calor veo la grandeza de tu amor Y siento tu paz al abrirse una flor, quiero alabarte a ti Ponme mi mano en la tuya, guíame por tu señal, oh Señor Ponme mi mano en la tuya, guíame por tu señal, oh Señor Y cada paso que doy, guárdame oh Jehová Y llena mi vida de tu amor Y cada paso que doy, guárdame oh Jehová Llena mi vida de tu amor ¡Gracias! Y cada paso que doy, guárdame oh Jehová Y cada paso que doy, guárdame oh Jehová Llena mi vida de tu amor Ponme mi mano en la tuya, guíame por tu señal, oh Señor Ponme mi mano en la tuya, guíame por tu señal, oh Señor Y cada paso que doy, guárdame oh Jehová Sufri agonía el señor del universo Cuando el traidor le entregaba con un beso Siendo azotado por los hombres aquellos Están heridos, perdón y yo por ellos En el cielo donde vive el que adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos En mis sueños yo vi que te azotaban Y corrí, señor, a defenderte Pero el verdugo que yo pensaba Era oro Al ver su cara Señor, yo vi mi rostro No, yo vi penas Yo vi que te azotaban Sí, señor, a defenderte No, yo vi que te azotaban No, yo vi que te azotaban No, yo vi que te azotaban En el cielo, donde vive el que adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Con el aceite y amor y gratitud Quiero curarte las llagas de los clavos Pues soy culpable, señor de tus heridas En tu frente, costado, pies y manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Tanto tiempo sin tenerte aquí, señor No sé cómo pude yo vivir Queriendo yo que este mundo sería todo para mí Pero cuando te vi correr hacia mí Sentí tu amor por mí Y me diste tu amor Y hoy vivo por ti, señor Pero cuando te vi correr hacia mí Sentí tu amor por mí Y me diste tu amor Y hoy vivo por ti, señor Tanto tiempo vivo sin tenerte aquí, señor No sé cómo pude yo vivir sin ti Queriendo yo que el amor Era solo una ilusión Pero cuando te vi correr hacia mí Y me diste tu amor Y hoy vivo por ti, señor Pero cuando te vi correr hacia mí Sentí tu amor por mí Y me diste tu amor Y hoy vivo por ti, señor Pero cuando te vi correr hacia mí Sentí tu amor por ti, señor Y hoy vivo por ti, señor Pero cuando te vi correr hacia mí Sentí tu amor por mí Y me diste tu amor Y hoy vivo por ti, señor Y hoy vivo por ti, señor El ayer, poder cambiarlo No se puede mirar atrás Y volver a vivir Y si piensas que algún día Se pudiera repetir Nada ganas con volver Y sufrir otra vez Lama, aquí estoy Esperando tu temencia por perdón Lama, ya lo sé Pero tengo un futuro nuevo para ti Lama, ya lo sé Lama, ya lo sé Lama, ya lo sé Lama, ya lo sé Pero tengo un futuro nuevo para ti Lama, ya lo sé 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.